Este fin de semana la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró parte de la compañía recicladora de hidrocarburos SADCV, ubicada en la comunidad de Paraje, municipio de Amatlán de los Reyes. Tras una inspección de más de 10 horas, personal de la Profepa, clausuró las tolvas interiores de la recicladora e inhabilitó el cilindro principal de almacenamiento y se espera que sea en próximas semanas cuando se emita un dictamen final sobre la situación de la empresa. Hay que recordar que la compañía recicladora de hidrocarburos ya estaba suspendida por la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, quienes tras una revisión ocular decidieron clausurarla temporalmente por falta de un plan de protección civil y otras irregularidades. Vecinos de la comunidad que mantienen plantón afuera de la empresa desde finales del año pasado, precisaron que es un gran avance y reiteraron que la empresa emitía gran cantidad de gases contaminantes, mientras que sus residuos líquidos llegaban al río Jabalí, que desemboca en el río Atoyat, contaminando un importante cuerpo de agua de esta región. Con imágenes de Andrés Ramírez, desde la Zona Centro, más noticias, Roberto Telles.